de otra peligrosa banda criminal. Al menos 10 detenidos, 8 de ellos vinculados directamente a la banda Tren de Aragua, dejó un masivo operativo en el que también trascendió que uno de los prófugos en el caso por el crimen del suboficial mayor, Daniel Palma, también formaba parte del brazo operativo de esta organización criminal. Max, tú nos cuentas los detalles. Hola Roberto, muy buenos días. Carlos Cortés, quien permanece prófugo por el crimen del suboficial Palma, es uno de los miembros de esta organización criminal que funcionaba en Concepción. Hay que recordar que su teléfono, de hecho, fue encontrado en la ciudad de Concepción y gracias a eso se inició esa investigación en donde ya hay 4 detenidos por ese crimen. Bueno, en el contexto de este brazo armado, esta célula que estaba acá en la región del Bío Bío, se logró determinar que tenían varios delitos asociados. El principal era trata de personas con fines de explotación sexual. Traían mujeres desde otros países a las cuales las obligaban a ejercer el comercio sexual con una suerte de multa que determinaban ellos que era pagar mensualmente cerca de 3 millones y medio de pesos, lo que claramente estas mujeres nunca lograban pagar. Fue así como se realizaron una serie de allanamientos, más de 20 en la región del Bío Bío, deteniendo a 10 personas, 6 hombres y 4 mujeres, entre ellos los líderes de esta organización criminal que, además, internaba drogas y también estaba asociada al porte y tenencia ilegal de armas. Había un grupo determinado que era compuesto por los líderes Luis Felipe Franco y Mari Colmenares. Ellos estaban encargados de la internación de mujeres, de hecho, la pareja de este sujeto, Mari Colmenares, era quien subarrendaba viviendas para tener prácticamente cautivas a estas víctimas que posteriormente eran obligadas a ejercer el comercio sexual. Se piensa que durante esta jornada de martes se podría retomar la audiencia que el día de ayer fue suspendida, esta audiencia en la cual se le iba a formalizar por estos tres delitos porque algunas de las personas que estaban siendo formalizadas sufrieron algunos problemas de salud. Vamos a escuchar lo que dijo la Policía de Investigaciones que desarrolló toda esta indagatoria que finalmente dio con el paradero de estas 10 personas tremendamente peligrosas, la mayor parte de ellos asociados a un brazo armado acá en Chile del Tren de Aragua. Se incauta drogas, se incauta arma, munición, ¿cierto? Y obviamente tenemos a las personas blancas de interés. El acto criminal, ¿cierto? Está organizado con funciones claras, ¿cierto? Para cumplir cada uno de los objetivos dentro de la organización criminal. También se dedicaba al tráfico de drogas y también al uso de armas, de fuego. Y eso es importante también destacarse por cuanto, podemos decir que el acto que estaba, para cometer ciertos delitos, para tal efecto, podía, ¿cierto? Tener en su programa de fuego para orientar a su persona, al cliente o hasta a las víctimas. Eso no descartamos que sea así. Ahora, en este caso en particular, Max, ha surgido la información respecto de que una de las personas que está siendo buscada por el crimen del suboficial mayor de Carabineros, Daniel Palma, estamos hablando de la persona conocida como Carlitos Nike, también estaría vinculada con esta organización. Y uno termina preguntándose hoy día si es que esta situación de mantenerse prófugo de la justicia solamente va en relación con ese homicidio o si también él está escapando en este minuto del tren de Aragua. Porque sabemos que muchas veces los mismos integrantes de esta agrupación criminal se transforman en sus opositores o en sus víctimas. Sobre todo cuando ocurre alguna situación que no es del agrado de los líderes de la banda. Entonces hoy día también sería válido preguntarse si esta persona escapa de la policía, pero al mismo tiempo de los integrantes del tren de Aragua, ¿no? Sí, efectivamente. No sé si recuerdan el caso de año pasado, comienzo de este año, de una célula también ligada al tren de Aragua de Arica, que incluso mantenía una persona que estaba inhumada ilegalmente en ese terreno en donde fueron allanadas estas personas. Los gallegos. En donde se encontraron armas de grueso calibre. Bueno, sí, claro, esa persona era uno de los integrantes de la banda que probablemente había enfrentado el poder establecido en esa organización. Lo que pasa muchas veces es que hay personas que desafían a los líderes y así es como se van formando las cúpulas de estas organizaciones criminales. De hecho, esta de Concepción, al igual que la de Arica, estaban ligadas directamente al tren de Aragua que está asentado en Perú, no directamente en Venezuela. Por lo tanto, son personas que vienen escapando desde Perú y que posteriormente ingresan a Chile y realizan estos negocios ilegales. La trata de personas seguramente es el delito más grave por el cual se les va a formalizar, pero hay audios que incluso exhibió la Fiscalía en la audiencia de ayer que daban cuenta de personas como Luis Franco que reconocía directamente pertenecer a esta agrupación, tener vínculos con ellos en Perú y de hecho Carlos Cortés habría trabajado directamente con esta agrupación en Concepción. Lo decíamos al comienzo de este despacho. Él vivió un par de meses en Concepción, de hecho un teléfono que se extravió en esa ciudad fue parte importante, reconoció a los 19 carabineros para poder dar con parte de los autores del crimen del suboficial Palma que fue asesinado por estos sujetos que probablemente también podrían tener alguna conexión con el tren de Aragua en el centro de Santiago en el contexto de disparos injustificados que habían denunciado vecinos. Por lo tanto, es una banda criminal que tiene una multiplicidad de delitos asociados. Acá no solamente hay trata de personas, hay porte y tenencia ilegal de armas, hay drogas, la verdad, una serie de delitos que hacen tremendamente peligrosa a esta banda. Escuchemos lo que dijo el fiscal con respecto a la presunta participación de Carlos Cortés, más conocido como Carlitos Naikes, el último prófugo de esta banda que lamentablemente asesinó en marzo pasado al suboficial Palma y cómo se conectaría él directamente con esta banda del tren de Aragua que realizaba estos delitos gravísimos en la ciudad de Concepción. Dentro de estas 10 personas hay 8 que directamente están asociadas a la organización. Uno es el líder de nacionalidad colombiana quien era el encargado de realizar el traslado de las mujeres hasta Concepción y realizar la explotación. Otras dos personas son quienes facilitaban medios para efectos de la explotación sexual de mujeres. Otra, la pareja del principal imputado quien también contribuía con tareas necesarias para efectos de realizar la explotación. Y el resto corresponde a brazos operativos, tanto en materia de trata de personas como en el tráfico de drogas que realizaban en todo el Gran Concepción. Hay una persona en esta causa que está con ordenación pendiente que también lo está en esa causa. Él durante algún periodo fue brazo operativo y cosocio del principal investigado en la traída al menos de una mujer además de ayudar en la venta de drogas y en las tareas de la explotación sexual. Estamos hablando de Carlitos Naikes. Efectivamente. Bueno, Max, por lo visto la investigación está muy avanzada y ¿existe algún grado de certeza acerca de la presencia de Carlos Naik en nuestro país? ¿O está la sospecha de que ya pudo haber abandonado la frontera y que se encuentra en cualquier otra parte del continente? No, Roberto, no hay ningún antecedente acerca del paradero de este peligroso delincuente. Hay que recordar que el último detenido por el crimen del Cabo Palma fue en la región de Coquimbo. Se fue a esconder a un lugar en donde estaba desempeñando labores agrícolas y principalmente recolección de fruta como temporero. Pero de Carlos Naik no se sabe nada. No se ha entregado ningún antecedente de su posible paradero. Si es que podría haber abandonado el país tal vez por un cruce fronterizo no habilitado. Lo cierto es que lo que habría que preguntarse acá también es esta investigación que encabeza el Ministerio Público y que desarrolla la Fiscalía desde cuándo es porque probablemente esta célula que estaba sentada en el Gran Concepción del Tren del Agua llevaba mucho tiempo operando porque se estaban realizando trata de personas con fines de explotación sexual que finalmente mantener cautivas a mujeres para obligarlas a la prostitución. Probablemente ese delito llevaba mucho tiempo. ¿Habrá estado Carlos Cortés identificado desde antes de que se produjera el homicidio del suboficial Mayor Palma? Es una pregunta que queda en el tintero también porque de ser así probablemente se podría haber actuado antes cuando estaba operando en la región del Bío Bío con este grupo armado peligrosísimo y del cual aparentemente según entregaba antecedentes el propio fiscal él era encargado de traer a las mujeres engañadas hasta nuestro país para posteriormente realizar esta trata de personas con fines sexuales un hecho gravísimo y que da cuenta un poco de cómo opera este cartel opera como una verdadera mafia de hecho Mari Colmenares que era la esposa de o la pareja en este caso del líder tenía un guardaespalda tal como funciona la magia porque sabían que en cualquier momento los podían atacar. Vamos a escuchar también lo que dijo la delegada presidencial en Concepción con respecto a este duro golpe al crimen organizado en la región del Bío Bío. Estos resultados las investigaciones profundas que se han hecho en el marco del crimen organizado nos han empezado a dar luces respecto de cuál era la amplitud del crimen organizado que teníamos en nuestro país y eso justamente ha generado los resultados que tenemos ahora. Efectivamente hemos descubierto que hay presencia de personas del Tren de Aragua en esta organización que se desbarató y decir que como gobierno lo que hemos hecho y lo que hemos trabajado es justamente para desbaratar estas organizaciones. Bueno, un caso que da cuenta un poco de cómo están funcionando también a nivel de inteligencia las policías para poder permear estas bandas criminales peligrosísimas que han llegado a nuestro país y como lo decía la delegada presidencial están directamente involucrados en delitos que pocas veces nos tocaba ver en la sociedad. Asesinatos violentos, tráfico de armas, trata de personas con fines de explotación sexual, inhumaciones ilegales de personas que a veces han tenido conflicto dentro de la misma banda y que los ajustician ahí mismo y los proceden a enterrar ahí mismo como ocurrió en Arica y Perrinacota la verdad. Es un crimen con el cual no estábamos relacionados y con el cual las policías también han tenido que actualizarse en sus métodos de investigación porque por ejemplo planteaba una vez un fiscal que cuando hacían escuchas telefónicas a los miembros del Tren de Aragua les parecía sumamente curioso que investigaran no solamente los delitos de ellos con personas inocentes sino también los delitos entre ellos los que se producían en la propia organización porque al parecer en otros países o en su país de origen estos delitos quedan prácticamente impunes. Bien Max, muchas gracias por toda la información ya en un ratito volvemos contigo para más detalles. ¡Gracias! ¡Gracias!